El otro día me saltó el vídeo de una chica Y se preguntaba hace cuánto tiempo no hacía cosas nuevas en su vida Y reflexionando un poco me he dado cuenta de que yo hace mucho mucho tiempo Que no pruebo hacer algo un poco más fuera de mi zona de confort No sé si es por la etapa en la que estoy Estos años de los 20 que creo que nos cuesta más Igual como empezar a hacer cosas nuevas Salirnos un poco de nuestra rutina Y como lanzarnos pues básicamente a probar cosas distintas que no hayamos hecho nunca Y he estado pensando cuándo ha sido la última vez que he hecho algo nuevo por primera vez Y no me acuerdo Así que hoy me vais a acompañar a probar cosas nuevas por primera vez Estoy muy ilusionada Hay una actividad que lleva pensando y pensando y pensando en probar Pero como que lo dejaba pasar No me atrevía del todo No tenía como las ganas de hacerlo Y ayer dije Irene mañana vas a ir a esto y lo vas a probar Y vas a ver por lo menos si te gusta Así que vamos a empezar el día de hoy Que me tiene muy ilusionada Me he despertado ya como con mucha y con muy buena energía Así que nada amigas Buenos días Y nos vamos a preparar Voy a echar un poquito de agua a mis tulipanes A ver si van para arriba Y los voy a dejar aquí con el sol Que quiero que se merecen un poco ¿Cómo baila? ¿Qué tal que anda? ¡Qué miedo! Estoy ocupando No sé dónde coño Yo me he metido Y arriba Ahí Tercer Ombos Quería actualizaros después de haber hecho la clase de pilates Porque me desperté ese día como muy animada Pero luego no volví a grabar Y a contaros Cuál ha sido un poco como Mi reflexión después de Animarme a hacer Pilates en máquina Creo que se llama Pilates Reformer No sé, no estoy segura Quería haber probado Pilates en máquina Desde hace un montón Simplemente porque Lo había visto en TikTok Y he caído Y soy una Girlie más Y quería probar Pilates en máquina Había probado Pilates en suelo Me había gustado mucho Pero había Leído en TikTok Que era muy diferente Hacerlo en máquina Y cuando lo había comentado en algún vídeo En stories y demás Es verdad que muchas de vosotras Me habéis recomendado Probar el Pilates en máquina Así que reservé en ese centro Además De manera bastante Random De un día para otro Me gustó un montón Porque El ambiente fue Muy guay El profesor fue súper majo Me estuvo explicando Un montón de cosas Nunca había probado una máquina de esas Claro Entonces le estoy preguntando Cómo iban los pesos Cómo funcionaba No pensaba Que podía tener Tantas agujetas Después de una clase De Pilates Porque además Movimos absolutamente Todos los músculos del cuerpo Hicimos tanto tren superior Como tren inferior Y además Mis compañeros de clase Eran muy majos Me hizo mucha gracia Porque eran La mayoría Señores mayores Había una señora Con 96 años Que yo dije Cómo Puede esta señora Ser tan activa Que además a mí Me está costando Horrores Hacer la clase Y mira que Hago deporte Y aún así Me pareció Bastante dura La clase Pero cómo es Que me gustó Tanto esa clase Que he estado buscando Un centro aquí Cerca de mi casa Para apuntarme A hacer Pilates En máquina E ir todas las semanas Estoy en lista de espera Porque creo que Todo el mundo Se quiere apuntar ahora A Pilates Y es normal Porque es una clase Muy guay Por lo menos La que yo tuve Mira que fueron Solo 60 minutos Pero lo disfruté Un montón De hecho En cuanto salí Escribí a mis amigas En plan Chicas Tenemos que probar Bueno Tenéis que ir a probar Pilates Porque es Muy divertido Os iré actualizando En ese progreso Con el Pilates Espero que me cojan pronto Y poder empezar Y os iré actualizando Por aquí Me estoy poniendo A hacer La comidita de hoy Que también Voy a hacer Una cosa nueva Que no he hecho nunca Más o menos Yo soy muy fan Bueno muy fan Es mi comida Favorita De las tortillas de patata En especial De la tortilla de patata De mi madre Porque Sinceramente Le sale Increíble Yo aprendí a hacer Tortilla de patata En El Erasmus Porque hasta entonces Pues No la había hecho Nunca la había Puesta hacer Una tortilla de patata Quiero hacer por primera vez Una tortilla de patata Con cebolla caramelizada Y con queso de cabra Que ilusión Me encanta La tortilla caramelizada Y el queso de cabra Me encanta la combinación Yo he probado Ya esta tortilla En restaurantes Tipo la búa O el búa Aquí en Madrid Que son como súper típicos Pedir tortilla Con cosas En general Así que Hoy voy a probar A hacerla por primera vez Aquí en casa Muy emocionada Por mi tarde De hoy Porque llevo Mucho tiempo Con este de aquí En casa A ver si puedo Vale Es un caballete Con un lienzo Y unas acuarelas Que De verdad Que llevo en mi casa Como más de un año Y nunca Me pongo Y me dedico Como un ratito Para Pintar Es verdad Que yo soy una persona Que dibujar Pintar Y todo esto No No es mi fuerte Vamos a dejarlo ahí No es mi fuerte Entonces Como que me da Reparo Ponerme a hacer algo Que no sé Si va a quedar bien Que no sé Si me va a gustar Como va a ser el resultado Pero Lo pienso y digo Tío Todo lo que hago Tiene que salirme bien Todos mis hobbies Me tienen que quedar bien Y todo a lo que dedico Mi tiempo Tiene que tener buen resultado Porque No tiene por qué ser así Me puede gustar Dibujar y pintar Aunque yo no sea La artista del siglo XXI ¿Sabes? Así que muy emocionada Porque me he traído todo Busqué inspiración En Pinterest Y voy a pintar un cuadro O voy a intentar hacerlo Y sobre todo Pasar un ratito Tranquilamente Hace mucho calor Me estoy muriendo Aquí un poco dentro Así que vamos a salir ya ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Vengo solo a despedir el vídeo y hacer una pequeña reflexión final porque me ha gustado mucho grabar todo el vídeo entero al principio estaba como un poco reacia porque, no sé, he pensado que igual no os interesaba contaros todo esto igual no estabais en el mismo punto que yo y no, pues no sé veíais esto como un poco de esta tía que hace pero, confesión yo he estado durante años sintiéndome como un poco mal y pensando en que no tenía ningún hobby o no tenía ningún hobby donde destacaba e ir quitándote la presión de los hobbies son para disfrutar, no hace falta que lo hagas todo bien, lo hagas todo perfecto pues para mí es un cambio bastante grande y estoy contenta de buscar actividades nuevas donde no lo tenga que hacer todo bien pero sí lo vaya a disfrutar no sé si os gustaría que convirtiera como ese tipo de vídeos en una sección probando y descubriendo nuevos hobbies porque creo que podría ser muy divertido también os leo en comentarios porque por ejemplo para la parte de la pintura soy toda oídos de hecho he estado pensando incluso en apuntarme a algún curso algo más formal para simplemente aprender porque disfruté mucho la tarde sola en el parque pintando o sea, suelo como un poco romantizarlo pero es que realmente me gustó un montón un lunes más, muchas gracias por verme como siempre te dejo por aquí el resto de mis redes sociales o si me quieres seguir por Instagram y por TikTok, yo os mando un besazo enorme y nos vemos también la semana que viene y por aquí, adiós ¡Gracias!